¿No? Vamos a hacerlo bien. Lo único que voy a hacer es este vídeo. Yo vivo en una ciudad Donde la gente abruza y dormina Donde la gente se va a la oficina Si no se pone nada más Yo vivo en una ciudad Donde la brisa y un cario trajil Parece un fin de carnitos chaplín Aunque siento homicida Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión boca abierta Para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero ese pueblo Tan distanciado entre sí Tan solo Por lo cual pienso y más de uno de ellos Sin la abomina Sin la oficina Con ganas de renovar Renovar Yo adoro a mi ciudad Aunque su gente no me corresponda Cuando ponderan Cuando ponderan mi aspecto y mis sombras Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Yo adoro a mi ciudad Y cuando las chicas consumen la falda Parece darle la mágica espalda A la inhibición popular Yo adoro a mi ciudad Aunque me aposentro Aunque me aposentro De loco y de mersa Aunque pueda dañen Pero a la fuerza En un cofer de 600 Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión Y porque me da infinitos consejos de contestables y de cantables Mi novedad, mi novedad, mi novedad Mi novedad, mi novedad Mi novedad Mi novedad Mi novedad Mi novedad Mi novedad